Con estilo y con sabor, vamos a bailar, dice Oye como suena la corneta Puma TV Vamos a bailar Porque Puma TV Así toca la trompeta Que suena la corneta Puma TV Carlos Colombo Vamos a bailar sabroso Ándele niño, que nadie se quede parado, agarre su pareja Se llama con estilo y con sabor Esta noche Oye la trompetita Súbale papá Desde Zacatelco, Tlaxcana Saudido Gitano Es con estilo y con sabor Ya nos vamos Oye que chingo se escucha ¿Quién lo toca? Carlos Colombo Y Hernán Alvarado Oye que sabroso el piano Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar El Cholula va a tocar El sonido va a empezar Oye que sabor Muchas gracias a los perdidos de Saudilo Esta noche Oye el 15 aniversario ¿Quién lo toca? ¿Quién lo toca? ¿Quién lo toca? Que luna bailo yo Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido Gitano ¡Qué bonito baila mi raza! Tlaxcana y Talavella Terrenate Colodia Chipino ¡Sí, señor! Suénale ¡Suénale! Esas noche en las cámaras de Puma TV Refacciones El Gatolín Allí en Sagaderco Vamos todos a gozar Oye, ¿cómo dice? El sonido va a empezar Todo para su motocicleta Con el Gatolín El rey de la moto Que la cumbia ya llevo en la cumbia de mi barrio Que la toca ser mejor ¿Cómo dice? Próximamente Yo también arreglamos la nueva motocicleta De la marca Tesla Ay cabrón Los poderosos Tú sí que te modernizas Y chamaco DJ Gatolín Allí en los manantiales En la presa que se está secando Como los de Monterrey A ver, ¿quién te va a dar agua? ¡Colombo! ¿Nosotras dónde vamos a dar? ¡Colombo! ¡Vamos, dice! Tú vas a bailar Vamos todos a bailar El Cholula va a botar Carlos Colombo Ellos son los poderosos de la cumbia Que la cumbia ya llevo Es la cumbia de mi barrio Que la toca ser mejor ¡Cumbia! La cancha compadrito Que la cumbia ya llevo Con destino y sabor Con destino y sabor Desde Zacatelco, Trescana Sonido Gitano Suéntele Suéntele Venga Que suene la trompeta Suénale 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 Pumatv Es con destino y con sabor El Carrarito Carlos Colombo Este Cholulita la bella Y su grupo Los poderosos de la cumbia Vamos todos a gozar El Cholula va a botar El sonido va a empezar Habrá cancha compadrita Ya va a empezar Ya casi nos vamos Habrá cancha compadrita Muchas gracias a la familia Romero Dios los bendiga Que bonita fiesta Todos bien disciplinados Todo se ha portado muy bien Así debe de ser Dios poderoso Ya nos vamos jóvenes Con destino y sabor Estamos en la recta Vida niños Muchas gracias Habrá cancha compadrita Que la cumbia ya llegó Es la cumbia de mi barrio Que la toca es el mejor Habrá cancha compadrita Que la cumbia ya llegó Es la cumbia de mi barrio Que la toca es el mejor Que el Cholula bailó Ya se va y ya nos vamos Oye que bonito el piano Oye que bonito el piano Se va Se va Dios te va loco Desde Zacateuco, Tlaxcala Salud Salud Chicano